El alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha Hernández, junto con el secretario de Gobierno, Vladimir Lindante Salazar, llevaron a cabo el respectivo Consejo de Seguridad del mes de agosto, en compañía del mayor Michel Ruiz y Personería Municipal, donde se trataron los hechos delictivos que se han presentado en el municipio. Asimismo, solicitó más control y vigilancia de las autoridades para ejecutar el cumplimiento de dos decretos, 174 y 175 de 2022. Y finalmente mencionaron el mejoramiento del espacio público en los alrededores del Palacio Municipal para facilitar la movilidad en la zona céntrica de la ciudad.